No hemos hablado de Códice Rock, no hemos hablado de tu etapa de radio, pero yo te quiero hacer dos preguntas específicas, Cabo. ¿Cuál es una de tus mejores entrevistas a un músico nacional? Híjole, qué buena, esa no la había pensado. Te agarré en curva. No, 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 es que son varias, hay unas que te recuerdo con mucho cariño, y este, mira, a mí me gustaba, de hecho, y esas fueron de las primeras que hacía, ya tenía rato escribiendo, pero yo empecé a hacer, y eso me lo dijo mi Juan Navarro, fíjate, dice, tú sí estás haciendo periodismo en banda rockera. Juan Navarro. Sí. En paz descansa. El creador de con rock junto con Ricardo Ochoa para la banda que no lo sabe. Y con Chela Oranis. Y con Chela, claro. Este, me, porque yo tenía una sección que se llamaban Entrevistas Cruzadas, que cuando salía un integrante de una banda y todo, pues yo iba, le preguntaba a uno y le preguntaba al otro. ¿Qué le pasaba? Por ejemplo, pues entrevisté al Wizard y entrevisté al Greña, ¿no? Entreviste, ah, pues a Chagmol, entreviste también para eso a Armando y después a Jorge, este, casi no Shanghái también a cuando se fue a Ulalume y a Ulalume y a esta, y a Walter, Walter con Carlos, este, y así, de esas, a mí me dejaron muchas satisfacciones, este, y sobre todo porque lo que me dijo Juan, ¿no? Me dijo así, ay, pues ya, o sea, voy creciendo. Pero, pero, no sé, a mí me ha gustado mucho una que hice y publiqué en Playboy, que fue al maestro Alex Lora. Yo, mira, te voy a ser muy breve, pero a lo mejor luego la gente no me lo cree, pero la editora en ese tiempo de Playboy le gustó mucho porque le dije, mira, yo, yo mis entrevistas las hago como si fuera una tesis. Este, este, las preparo. Entonces, pongo, este, mis variables y pongo mi hipótesis y todo esto. Y por ejemplo, esa entrevista con el Lora y dije, bueno, ¿qué le pregunto? Pues ya me sé de un chingo de cosas, ¿no? Pero dije, ¿qué voy a poner? Pues que el más rebelde, nuestro músico más rebelde resultó ser, ¿cómo se llama? El más conservador y el que es más de casa porque en realidad Lora tiene una familia así como que muy unida y como que uno cree, uno se cree que a lo mejor el artista es siempre todo el demás. Pero ahorita ya Lora ya es más grande y todo, ¿no? Y este, y tiene otro rol de vida que la que tenía, como todos, ¿no? La que tenemos hace 10, 15, 20 años. Pero me gustó mucho hacerle esa entrevista a Lora porque dentro de esas mis variables era decir, bueno, ¿cómo es? ¿Por qué tiene estas reacciones? ¿Por qué canta esto y él actúa de esta forma? ¿Por qué hace esto? ¿Qué está pasando, no? Y no, pues Lora, o sea, además que es muy listo, este, es muy divertido y es un gran ser humano. Pero él casi siempre trae, él dice lo que él quiere decir, entonces cuando tú le preguntas algo, luego a veces regresa lo mismo que quiere estar cotorreando, le gusta hacer chiste, le gusta cotorrear y está bien. Pero en este caso yo la quería, pues especial para Playboy, pues que me dijera muchas cosas de las que yo, este, que yo tenía inquietud, pero pensé que también mucha gente quisiera saber y descubría más su personalidad. Y sí, fue muy interesante porque a mí creo que me tiene un gran respeto también Lora, este, porque le pregunto de todos los temas, de todos me contesta, de todos, o sea, yo le puedo soltar cualquier... Chava, todos te queremos un chingo, güey, nada más Lora, güey. Y es que yo creo que, fíjate, porque soy respetuoso, o sea, incluso con la vida particular y todo, la vida privada, pero también trato de ser así como que luego medio duro, pero creo que es leal. Y eso está padre, lo siento en mí, porque, por ejemplo, con Lora sí le pregunto, porque hubo una ocasión que en el periódico Reforma publicó un comentario de su hija, de Chelita, bueno, es que yo le digo así a Arcelia Lora, la niña, este, que tenía problemas con el papá, que no se llevaba muy bien y que prefería mejor a su mamá. Entonces, hizo un chisme, bueno, no hizo un chisme, sino se levantó una gran polémica, hablando desde el Reforma, entonces, yo eso había pasado, no sé, a lo mejor seis meses antes, siete meses antes, cuando lo entrevisté, y le dije, oye, pues con tu hija, este, sorprendió el comentario que publicaron ahí en el Reforma, ¿no? Cuando, pues, yo recuerdo que todos los cumpleaños de tu hija siempre les has llevado tocadas de rock and roll y todo, o sea, y ya me empieza a decir, güey, dice, güey, fricciones hay en todas las casas, en una familia. O sea. Que nos presenten a la primera familia que no sea disfuncional. Sí, o sea, es muy listo, o sea, nunca se, yo creo que siente, y eso me gusta a mí, que no se lo toma en forma personal. En otra ocasión, por ejemplo, esa sí fue, de esas de Jiribilla o cuando es culero el periodista, como en esta ocasión fue mi caso, que le pregunto, le digo, oye, güey, pero, pues, ¿qué es la güey? Y era la manager, güey, y ya después ya te está haciendo, este, ya está saliendo en las portadas y está subiéndose a tocar, cabrón. Este, ¿te ganó o qué pedo? Así, le dije. Y el Alex, pues, con la, que dice, güey, mientras nosotros nos hemos, mientras nosotros nos estemos contentos, chinguen a su madre y todos los demás. Y puta madre. Tremenda respuesta, güey. Así es, Alejandro, tremendo. El pedo, güey. Pero yo, porque te digo, son preguntas que, es que, no hay, y esto para los que estén estudiando en comunicación, no hay, no hay malas preguntas, no hay preguntas tontas. La, la peor pregunta es la que no se hace. Entonces, si tienes tú la inquietud, hazla. No agregas, por supuesto, ¿no? O sea, y haz las preguntas. Entonces, yo, por eso te digo, lograr, no se lo tomo personal, porque en otro momento a lo mejor me hubiera hecho de a pedo a otro cabrón. Sí, sí, ¿sabes qué, güey? Sácate, ya sabes a dónde, ¿no? Claro. Otra que me gustó mucho fue el Robby de Rosa, el Draco. Ese, esa fue muy, muy emotiva. Boricua. Sí, sí, estuvo, estuvo duro. Es que al principio, estuvo muy tensa. Porque obviamente, pues, yo llegué chingando, este, de que, oye, güey, pues, estaba bien chingón el disco, pero le llego chingando, güey, pues, este, nada más ya te metiste al estudio y hiciste esto, pero, pues, tu escuela es menudo, cabrón, y todo eso. Y hasta que el güey se encabronó. Y que dijo, güey, dice, tú nada más piensas que menudo es esto y se para, cabrón. Y a mí me iba a dar un putazo. Entonces, yo también, sí, güey. Entonces, yo también que me levanto, porque dije, pues, güey, al menos esquivarlo. Y después, Miguel Campos, que era el level manager de Sony. Y se intervino, dijo, no, muchachos, cálmense. Pero ya nos sentamos y ya me empezó a decir, pero me dice, mira, yo no quiero que saques nada de mí, no quiero que grabes, quiero que me conozcas, cabrón. Y entonces, la entrevista que iba a hacer de 20 minutos, nos quedamos a comer, fueron dos horas. Y ya me empezó a hablar. Dice, güey, tú no sabes, yo tuve muchos problemas con mi papá, güey, yo no quería estar en la casa. Cuando viene la oferta de menudo, era la mejor oportunidad de no estar en mi casa. Yo por eso me fui a menudo, cabrón. Sí, y a menudo pasaron otras cosas, güey. Entonces, yo cuando no estuve contento, me empecé a hacer lo que yo quería, la música y todo este pedo. Y empiezo a hablar de las drogas, de todo lo que se metió. O sea, es otro pedo. Entraste al corazón. Es que todo mundo opina y nadie realmente sabe lo que puede pasar en la vida interna y personal. De un músico, de un compositor, de un rock and rolero, de un artista. Tremendo, Chava, esta anécdota. Tremendo, Chava, esta anécdota. Tremendo, Chava, esta anécdota. Tremendo, Chava, esta anécdota.